Hola, hola mis chiquillos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente, gracias por estar acá en un videíto más conmigo Este, gracias, gracias, gracias Y bueno, si tú eres nuevo por acá y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas Que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un videíto nuevo Y bueno mis chiquillos, en esta ocasión les traemos una propuesta de maquillaje de primavera Este, con divas latinas del maquillaje, ya saben, en viernes de colaboración Así que los invito a pasar con ellas, ya saben, les voy a estar dejando el link ahí abajito Para que pues pasen a visitarlas y vayan a ver qué propuestas nos traen Recuerden que cada una pues tiene gustos diferentes y cada una se maquilla a su manera Nosotros solamente damos la propuesta de la semana y ya de ahí cada quien va a desatar su imaginación Lo va a hacer al gusto de cada una Entonces, pues dicho eso mis chiquillos, vamos a comenzar Los invito a que me acompañen hasta el final para que vean cómo lo hice Este, pues nada, esta propuesta nos las dio Cristín Este, maquillaje inspirado en la primavera Y antes de comenzar, quiero mandar unos saluditos que pues por ahí se me pasaron en el video anterior donde mandé saluditos Así que le mando saludos a mi amigo Jesús Magaña También él es mi amiguito desde hace bastante, bastante tiempo Así que pues nada, saluditos amiguito, ya sabes, se te quiero un montón Y gracias por estar también siempre hasta el final de mis videitos Este, muchísimas gracias Y también saluditos a Diego Valencia o Valenzuela Saluditos a él Y saluditos a todos los que me miran Así que pues nada, se me van ahorita los nombres Pero pues nada Saludos a todos y muchísimas gracias por acompañarme en cada videito Ay, por qué hablo tanto Ay, de nuevo Se les quiere un montón y ahora sí vamos a comenzar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno mis chiquillos ya así es como queda mi maquillaje terminado. Ya sé que probablemente no me quedó muy bien mi colibrí. Este trae un pegamento pero pues obviamente no va a pegar tan fuerte tan resistente no así que pues solamente como que para las fotos. Este y pues si entonces pues si mis chiquillos así como queda también hice un poquito de pecas no sé si se alcanzan a ver ahí. Y pues eso es así. Y bueno mis chiquillos recuerden mis chiquillos recuerden que pues fue un maquillaje inspirado en la primavera. Este puso Cristin. Entonces espero que les haya gustado. Yo por ahí les voy a estar dejando el link de cada una de ellas para que pasen a visitarlas. Y pues nada mis chiquillos recuerden que los quiero muchísimo muchísimo y les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Gracias, gracias, gracias. Que Diosito me los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!